Noticias del Táchira Bueno, hoy tuvimos un día extraordinario, una tarde bañado de pueblo, bañado del sabor de todos los habitantes de esta hermosa ciudad y estamos aquí convencidos que la única manera de poder seguir adelante es con la revolución bolivariana, la única manera de poder. Y estamos cada día más convencidos, cuando uno ve personas intransigentes que todavía cargaron con violencia, muerte, destrucción, quema, uno dice, vale la pena trabajar, vale la pena servir, vale la pena seguir adelante ayudando a este pueblo que ha aguantado los ataques viles de los imperios. Aquí estamos, contentos y felices al lado del pueblo que le hace falta la casa, los uniformes que está al lado del pueblo, que le falta cariño y que le falta amor. Aquí estamos, nosotros con ellos, haciendo patria, avanzando. Nadie nos va a detener, nada nos va a detener. Aceptamos el reto de la paz, aceptamos el reto por la vida, aceptamos el reto por el bienestar, porque en todo el Táchira vive Chévez, vive la revolución y vive un pueblo que ha decidido trabajar muy fuerte. Aquí estamos todos los días, haciendo patria y haciendo revolución. Sigamos adelante, viendo a la gente a los ojos, solucionando los problemas y trabajando incansablemente para poder satisfacer la demanda de acción y de trabajo que se merece todo el pueblo de Cárdenas y el pueblo del Táchira. Nosotros hemos logrado la paz, nosotros estamos logrando avanzar pacíficamente. Los violentos que buscan el crimen, la quema, la violencia, que nada nos perturbe. Sigamos trabajando en la línea transversal del bienestar y la línea transversal de la juventud para poder vencer siempre adelante. No podrán con nosotros, seguiremos venciendo, seguiremos seguros, seguiremos en paz. Noticias del Táchira.